Gracias, gracias presidente de la comisión de fútbol, don Aquiles Álvarez, el cordial saludo. Por favor, ¿cuál es la situación del colombiano Urrego? ¿Se manifiesta de que ya estaría contratado? Hemos leído en algunos portales y vamos directamente a la fuente. No, es una de las muchísimas opciones, pero no hay nada concreto. Es un tema que está en análisis. Eso no significa que esté contratado ni nada por el estilo. Pero han conversado con él, el jugador ha manifestado que han tenido diálogos y al parecer han llegado a un acuerdo, un entendimiento. Bueno, siempre que hay opciones, para tener una opción real hay que consultar todo para saber cuál es la situación del jugador, pero eso no significa que esté contratado. Pero entonces, ¿están buscando un zaguero central o por ahí les causa de pronto preocupación el bloque defensivo de Barcelona? No, a mí no me preocupa. Son partidos amistosos. Recién salimos de la pretemporada, así que yo creo que tenemos cuatro grandes centrales que algunos de ellos fueron semifinalistas de América y bueno, hay que seguir confiando en ellos, trabajando, más que pensar en que un solo jugador venga a solucionarnos un supuesto problema que yo hoy por hoy no lo veo. Dice otros nombres directivos. En Argentina se habló, se escuchó de Juan Manuel Insurralde, ¿cierto? Para nada. Primera vez que lo escucho, Leonardo. Se decía que se la habían ofrecido a Barcelona. La verdad que no. Presidente, Urrego ha reconocido desde Colombia que tiene acercamiento con Barcelona. Bueno, puede haber tenido acercamientos, pero eso no significa que esté contratado. Es un tema de análisis. Esta semana tenemos comisión de fútbol. Yo en lo personal creo que no hay que reforzar la defensa. Creo que estamos bien. Hay que darles confianza a los centrales que tenemos y trabajar duro, ¿no? Corregir la desconcentración que por momentos hemos sufrido en los partidos y nos han marcado goles. ¿Con cuánto? No significa que estamos mal tampoco. Presidente, lo cierto es que ante tantas especulaciones de jugadores extranjeros, se va a llenar el cupo que desvalga, ¿no? No, no es necesario. No necesariamente hay que llenar un cupo, ¿no? Nosotros en el 2016 fuimos campeones con tres cupos extranjeros, así que no es una obligación para nosotros llenar un cuarto cupo de extranjeros. Presidente, ¿cuál es la opinión del técnico sobre eso, sobre el refuerzo en defensa? Lo hablaremos esta semana. Desde inicios de año se pidió un zaguero, estuvimos muy cerca con Anderson Ordoñez, lamentablemente pidieron algo incoherente para nosotros, que era volver a comprar el pase en el mismo millón de euros y lamentablemente eso era imposible, así que terminó yéndose a Liga. Pero decidimos ver qué pasa con los centrales que tenemos y yo estoy tranquilo, a pesar de que obviamente ha habido desconcentraciones en algunos partidos, hemos sufrido goles, pero no es que somos un desastre ni que tampoco un central cualquiera que venga nos va a solucionar cualquier supuesto problema. Presidente, hasta mitad de año el contrato con Luis Caicedo, ¿se planea hacer la renovación al jugador o se estudiará lo que pasa de aquí hasta entonces? Lo analizaremos, lo analizaremos, faltan algunos meses y tomaremos la decisión en su momento. Presidente, ¿con cuántos jugadores se ha conversado la dirigencia de Barcelona como para contratar en el zaguero central? Yo la verdad con ninguno, entiendo que algunos compañeros sí, para tener opciones, pero hay, así como un rego, hay 100 jugadores que nos han ofrecido, así que es lo que hay. Hoy por hoy no hay nadie contratado y no hay nada definido. Presidente, le cambio el tema brevemente. Si no se inicia el campeonato el viernes, ¿van a jugar amistosos para llegar afilados a la sudamericana? También es un tema análisis, lo vamos a analizar, vamos a ver qué decide el cuerpo técnico y preparador físico. ¿En cuánto afecta que no arranque el torneo esta semana? Bueno, yo creo que afecta bastante, ya deberíamos estar jugando, ya se suspendió la primera fecha que era el 4 por el tema de la consulta, ahora se suspende por el tema de Gol TV, yo creo que le afecta a los equipos, pero bueno. Presidente, ¿quiere decir que hay opiniones divididas a la interna de la directiva de Barcelona en torno a contratar o no un zaguero central? No hay ninguna opinión dividida, pero es parte de una comisión, todos tienen posturas y tienen propuestas dentro de la comisión. Yo creo que no procede traer un central, pero puede estar equivocado y hay que escuchar, así que lo analizaremos en comisión de fútbol. Se lo pregunto, presidente, porque usted manifestó desde que a inicio del año el técnico sí pidió un zaguero central. ¿A estas alturas insiste con la incorporación de un nuevo jugador en esa posición? No hemos hablado con el técnico y no hay insistencia de por medio, así que vamos a ver qué pasa esta semana. ¿La parte económica es una limitante también para contratar? Sí, por supuesto, estamos con el presupuesto hasta ahí, ya no hay más espacio para otros jugadores, pero más allá de eso yo creo que tenemos un gran plantel y hay que seguir trabajando. Presidente, finalmente se anunció a Huacho Vera en el City, ¿la negociación es un préstamo sin opción a compra? Sí, por supuesto, préstamo sin opción. Huacho tiene cuatro años más con Barcelona, tendría que regresar el próximo año. La idea es que tenga minutos, que madure como jugador y poder disfrutarlo en el 2019. En ese orden de cosas, lo de Maikel Arroyo, tres años para hacerle la compra, ¿la totalidad de la carta pasa? Sí, bueno, es un jugador que vino libre, así que hicimos un contrato directo con el jugador, no hay ninguna compra, simplemente un contrato de trabajo por tres años en el cual se estipulan primas para el jugador por tener sus derechos, pero hay algunas cláusulas y todo puede pasar en tres años. Este presidente, si mañana lo quieren llevar a Arroyo, tienen que hablar con Barcelona. Sí, por supuesto. Maikel, es cierto que hubo alguna incomodidad de Aymar por el tema sueldo, se menciona mucho aquello, por eso acudió a la fuente. Sí, se menciona mucho, pero nada que ver, o sea, él tiene tres años más de contrato, tiene un sueldo interesante, ha tenido algunos adendums por el tema sueldo y se lo ha ido mejorando, conforme él ha ido también progresando como jugador, muy merecido y en caso de que consideremos que hay que volver a hacerlo, lo haremos, pero no procede que un jugador esté molesto y estoy seguro que él no lo está, porque tiene un contrato de trabajo el que él aceptó y tiene que jugar si es requerido por el técnico. Directivo, de esas defensas que le han ofrecido, ¿hay alguno nacional o todos son extranjeros? Todos extranjeros, Leonardo. Hay pocas opciones también, ¿no? A estas alturas. Sí, no siempre hay pocas opciones, yo creo que hay algunas, pero pasa más por el tema analizar si es necesario o no. Listo, gracias, presidente. Chao, señor.